Hola, gente. Gracias por salvarme el culo anoche. Hay que ponerte al día sobre la nueva alianza de Anderson y Sokolova. Adelante, Fred. Los hijos verdaderos de Anderson se asociaron con los colmillos y ayudan a Sokolova a aumentar su flota de hovercrafts en Washington. Después de lo de Coney Island, me preocupan los posibles ataques de mortero. Primero, Charles Cachos Crawford, ex-marine y sádico. Ingeniero de profesión y tiene problemas de control de la ira y muy poco respeto por la vida humana. Teniente Bantam. Operaba drones para el ejército. Él cree que es inocente a menos que se manche las manos de sangre. Él dice que no ha matado a nadie porque no lo ha hecho personalmente. Sus drones mataron a miles. Mort, maldito Kellogg. No hay nadie con peor suerte. Se rumorea que era jugador compulsivo. Se endeudó con la gente equivocada y se alistó para intentar pagar sus deudas. Dicen que ganó la lotería y no pudo cobrar su premio. Ahora los prestamistas son el menor de sus problemas. Beatriz Tia Kaplan. Conocida como suboficial Kaplan. Mató a un tipo durante un entrenamiento por llamar la tía. Matas a un tipo por ponerte un apodo y lo que consigues es que te llamen así para que no olviden lo que pasa si se meten contigo. Es mezquina y peligrosa. El último de la lista. Zachary Restricción Beatty. Odio a este tipo. Se cree intocable. Solía ser un especialista en desactivación de explosivos. Seguro solo era una excusa para volar cosas por los aires. Es lo único que hace estos días. No confío en los hombres tan atractivos. Ellos siempre se salen con la suya. Restricción y su equipo están bien armados, despiadados y conocen bien la ciudad. Saben dónde harán el mayor daño físico y psicológico posible. Buena suerte con la búsqueda. Espero trabajar contigo pronto. Agente, sabemos que están reuniendo hovercrafts y morteros en Washington. Pero no sabemos qué planean. También detectamos un aumento de drones de los cazadores. Cindy recuperó una grabación de ellos. Estaba encriptada. Wally logró desencriptar el archivo. Está en el asentamiento del castillo. Wally no quiso hablar de lo que descubrió en el canal abierto. Deberías visitarlo. Hola, agente. Soy Wally. Cindy realizó barridos de seguridad y notó un aumento en la actividad de los drones de los cazadores. La semana pasada derribó uno y recuperó un archivo cifrado. Es buena, hacker. Pero los datos eran demasiado sofisticados para ella. Por suerte para ti, hackeé la tecnología de los colmillos negros y de los cazadores durante dos meses. Esto fue pan comido. Veme en el castillo si quieres saber qué descubrimos. No, no, no. Puesto de control enemigo cerca. Hola, gente. Esperaba que pasaras por aquí. Es un placer conocerte en persona. Soy Wally. La grabación está en la computadora. ¿Qué sabes, restricción? Oí que hay marginados y agentes renegados colaborando a las afueras de Washington. Ayer hablé con Cal y me aseguró que los rumores son solo rumores. ¿El informe de St. Louis? Completamente falso. Nada de qué preocuparse. Incluso si fuera cierto. Es un fenómeno aislado. Nada de qué preocuparse. ¿Y los suministros que pasan por la zona? Tenemos rutas alternativas. No hay peligro de desabastecimiento, si eso es lo que te preocupa. Oye, ¿has hablado con cachos? Sí. Y te aseguro que no hay nada de qué preocuparse. Tenemos más que suficiente para mantenernos. Tenemos un largo camino por delante. Supongo que sigue en contacto con Calvin McManus. Esto se pone cada vez más interesante. Cindy está vigilando. Te avisaremos si averiguamos algo. No, 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 no. No sé qué pensarás tú, pero esto de vigilar no siempre es tan malo. Puedes relajarte un rato sin tener que correr de aquí para allá ni cargar cosas pesadas.